Pero les parece, si vemos los titulares de los principales diarios del día de hoy, ¿qué dice el peruano? Mazzetti mintió al país, obvio pues que mintió al país. Crece el antivoto contra los candidatos a la presidencia, evidentemente, cada vez la gente quiere menos a Forsay, a Lescano, a Keiko, a Verónica y a Urresti, cada vez los quiere menos. ¿Le sigue creyendo las encuestas? No. ¿De verdad le puede creer usted las encuestas? No es ingenuo, pues. Portada de ex ministra Mazzetti y otros 486 también se vacunaron. Vizcarra afrontará tres denuncias constitucionales, Germán Mala responderá bien del Congreso. Ah, ya. ¿Quién lo dice? El superuano, la República. Ajá. Médicos y enfermeras piden que se les aplique el nuevo lote de vacunas. A 10.000 diarios se van a demorar un mes en vacunar a todos los médicos y enfermeras. Atención, señor Huerte, velocidad. La portada del superuano de la República. Con la razón en portada, gobierno morado se cae por vacunas. Evidentemente, el gobierno morado tiene una responsabilidad. ¿De quién es el gobierno? ¿De quién es el gobierno? ¿No han estado defendiendo los moraditos hace 48 horas a la maceta? Ahora no es el gobierno morado. ¿De quién es entonces? Portada de la razón. Philip Batters en la portada con los 91.9 FM de la radio, con fe. El secreto de las vacunas VIP. ¿Dónde están? ¿Quién las administraba? Son 487 reptiles. ¿Y cómo sé yo, mi estimado Antonio Ramírez, que no son 1.487? ¿Cómo sé yo que ese es el listado real y no hay otro listado oculto? ¿Por qué tengo que confiar yo en Sagasti? ¿O en este gobierno que miente sistemáticamente con los muertos, sin ir más lejos? Pilar Macetti resultó ser una lagartija. También se vacunó. Ah, ya. Está bien. Lagartija. Portada de 1. Farsante. Pilar Macetti se vacunó y lo ocultó al pueblo. Farsante. El empleo de codo cayó menos 27% en Lima. Philip Batters está en la portada de Diario 1, que cada día tiene más ventas, porque si es de verdad un periódico de izquierda, pues. 91.9 FM de la radio, con fe. Prosigamos. ¿Hubo negociado? Se pregunta mi tío Jimmy Torres del diario del país. ¿Se ha vuelto ingenuo Jimmy Torres? ¿Se ha vuelto cándio Jimmy Torres? ¿Qué pasa con Jimmy Torres? Que yo conocí que era vivo. Tiene achaques, está chocho, quique, bravo, prado, busca el significado de la palabra achaque o chochera. Por supuesto que había negociado, Jimmy. ¿Qué te pasa? Jefe de Estado denunció que 487 funcionarios se vacunaron. ¿Se debe revelar la lista? Claro, recién ayer en la madrugada se ha revelado la lista. ¿Le crees a la lista Jimmy Torres del diario del país? ¿Son sueres? ¿Le vas a creer a la lista? Los agarran unos raqueteros y le preguntan, ¿cuántos bancos han robado? 487. Ah, ya. No investigues el 488. Es la portada del diario del país. Con Philip Batters en la misma. Gracias por estar escuchando. PBO Radio, los 91.9 FM de la radio con fe. Incremento en pensión se hará este año. La gente está des... Se paga un bono de 600 soles. El pueblo tiene hambre. Y el B le da su risotto de cebada, parte inferior izquierda. Yes. Portada D. Controla la diabetes con ajo y cebolla. Ajos y cebolla le han caído este malditos. De Vizcarra y todos sus vacunados. Portada D. Es el diario El Chino, el diario favorito de Quique Bravo Prado. Este es mi portada favorita del día de hoy. No deje de comprar la portada y el bono. Porque no solamente te da dinero el diario El Bono. Te da una portada contundente. Basura. Vizcarra en la portada. Eso es portada. Basura. Así de sencillo. Ahora Chollywood y las coleguitas se indignan con esta basura de Vizcarra. No ha sido basura ayer, hace años basura. Portada D. Partidazo. Ya el tigrillo quiere meter.